Te miras de remona, de pies a cabeza, pareces muñeca de un aparador Tus ojos de cielo, que miran con maña, los llevo en el alma como una canción Muchacha bonita, prodigio de encantos, por ti mis angustias se bañan de luz Te quiero y te adoro, de pies a cabeza, no hay otra muñeca más linda que tú Yo te haré un altarecito, donde puedas vivir Donde puedan mis ojos, verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte, mis canciones de amor Mis canciones que dicen, lo que nunca te he dicho, de mi negro dolor Yo te haré un altarecito, donde puedas vivir Donde puedan mis ojos, verte cerca de mí Donde pueda ofrecerte, mis canciones de amor Mis canciones que dicen, lo que nunca te he dicho, de mi negro dolor Mis canciones que dicen, lo que nunca te he dicho, de mi negro dolor Mis canciones que dicen, lo que nunca te he dicho, de mi negro dolor